Bien, fanáticos de Pío Deportes, estamos aquí con Peter John Ramos, refuerzo importante del equipo El Varias en el día de hoy. Peter, este vio dominante en el día de hoy, juego imponente, desvaloraron esta victoria. ¿Qué significa para ti esta victoria comenzando los play-offs? Nada, la primera victoria siempre es importante. Gracias a Dios, trabajamos dos días corridos duros y gracias a Dios salimos hoy con la victoria. Se te vio un juego ofensivo, o sea, un dominio total debajo del aro. ¿Algún mandato especial para eso? No, en verdad que cuando mi equipo me necesita yo estoy ahí. Ellos saben lo que yo doy, estas cosas de ganar el juego. Si no toco la bola y ganamos el juego, eso es lo importante, que ganemos el juego, pero si me necesitan yo siempre estoy ahí. Eso te apone que tú siempre das a la defensa aérea, que todo el mundo espera de ti, hoy estuvo magistral. Para el próximo juego, ¿qué podemos esperar? Un poquito más agresivo, y nada, todo depende de cómo vaya el juego también. Todos los juegos son diferentes. Hoy me tocó rebotear y reboteé. El público estaba integrado y gozó mucho con tus jugadas, sobre todo una que Pañagua se fue sin querer, que rodó. ¿Para ti fue algo normal o...? No, en verdad, como dije, todos los juegos son diferentes. Uno juega depende de los juegos y del día. Yo sé que en el próximo juego ellos van a venir más fuertes y hay que trabajar más duro. Finalmente, el juego estuvo siempre abierto, o sea, después de que empezó, dominio total. ¿Para el próximo juego quiere que va a ser lo mismo o va a haber una táctica diferente contra este equipo? No, es cosa de seguir trabajando duro. Nosotros siempre jugamos duro. Yo sé que ellos van a venir más duros que hoy, y tampoco se nos va a hacer fácil. Es cosa de seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Peter Don Ramos, refuerzo del club El Varias para Pío Deportes.